Vamos chicos, empezamos el calentamiento, venga, saltando, aquí, soltando los brazos, soltando el cuello. La capoeira es un cóctel entre la danza y el arte marcial con sello brasileño. Sus movimientos acrobáticos al ritmo de la música atraen a los fanáticos de las nuevas disciplinas deportivas, pero de nuevo no tiene nada, porque la capoeira cumple cuatro siglos de historia y se afianza como el deporte estrella en los gimnasios. La capoeira surgió como un movimiento de lucha por la libertad. Ellos, los esclavos, utilizaban, copiaban movimientos de animales que ellos veían para transformarlos en técnicas de ataque. Era para luchar contra los terratenientes, contra los caciques. Daniel Sierra es el primer profesor capoeirista de toda Europa. Nació en Brasil, pero no fue hasta la Expo 92 cuando empezó a practicar la capoeira. Ahora es uno de los grandes en competición. Bueno, voy a empezar con la yinga, que es el paso básico de la capoeira y es el que diferencia la capoeira de las demás artes marciales. Entonces, sería una pierna atrás, paralelo y otra pierna, con el brazo siempre cubriendo la cara. Vale, el siguiente sería una esquiva también que es característica de capoeira, que es la de ciudad básica. Es una esquiva. Mientras vengamos, vemos que el golpe viene y lo estimo rápido. Por ejemplo, un golpe de ataque que es muy característico de la capoeira, que solo está en capoeira, es la mea lógica compas. Y luego otro movimiento que utilizamos en capoeira son los barribes, por ejemplo, la jasterimpe, que sería para barrer. La capoeira tiene muchos beneficios para la salud. Por ejemplo, es un movimiento muy aeróbico. Trabaja mucho la parte psicomotora de los niños para la coordinación, la fuerza, el equilibrio, la percepción. Y sobre todo, es un arte marcial que puede ser practicado por cualquiera. Venga, chicos. Llingamos. Venga. No lo dices, paralelo. Llinga. Un. Dos. Llinga. Pues un día podemos practicar venguela, que es un ritmo más lento, más mañoso, más malicioso. Angola, que es la capoeira primigénia, si decimos así, que es la más maliciosa de todas, pero es la más lenta, que es la que practicaban antiguamente. Y luego está el sabento grande, que es un ritmo más rápido, más acrobático, que requiere una forma física más apta para practicarlo. Chicos, empezamos la rueda. La capoeira no puede entenderse sin la música ni los cantos. Los instrumentos son clave para marcar los ritmos y todos los capoeiristas han de aprenderlos. Este es el atabaque. ¿Vale? Este es el atabaque. Este es el pandero, que también se toca en samba. Este es el instrumento más característico de la capoeira. Esto es una calabaza. Es un instrumento de una sola cuerda. Según subas y lo bajes la calabaza, pues tiene una afinación u otra. La caja de resonancia. Y es un instrumento artesanal, muy básico, pero que tiene muchos sonidos y le da una característica a la capoeira que solo tiene la capoeira. Bitimbau. Este arte marcial estuvo asociado al crimen en las calles de Brasil y por eso cada capoeirista tenía un sobrenombre para ocultar su identidad. Algo que se mantiene en la actualidad como tradición. La capoeira estuvo perseguida por la policía, estuvo prohibida. Los motes eran para que no supieran quién la practicaba. Cada uno tenía su mote. Además, el mote es algo que te caracteriza por tu tipo de juego, por tu fisionomía, por tu forma de hablar. Puede ser cualquier mote. Por ejemplo, mi mote es actor, que quiere decir actor en portugués. Nos comentan que la capoeira está más modernizada que nunca y que siguen creciendo los grupos de competición como el que pilota Daniel Sierra. Bueno, mi consejo para iniciarse en la capoeira es venir con ganas, venir con voluntad, con paciencia. Es una lucha y como tal requiere un tiempo. Hay que tener mucha paciencia. Empezar de cero, hay que saber la condición física que tiene cada uno, pero se empieza de cero. O sea, un paso atrás, un paso adelante, levanta la pierna aquí, cada uno con sus actitudes y sus cualidades. Para muchos se ha convertido en una auténtica filosofía de vida. Arte marcial, baile, acrobacia y, sobre todo, mucho ritmo. En 2016, la capoeira será deporte de exhibición en las Olimpiadas. Todo un reto para sus miles de seguidores en todo el mundo. ¡Gracias!